Italia baja pa' Medellín Tú me tienes como Jessie a Beyoncé Como el Gin y el Jan Corazón pateando como Jackie Chan Tú me tienes volando como Peter Pan Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi tranquila Este flow que tengo no se vende ni se oscila No hay excusa, dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi tranquila Este flow que tengo no se vende ni se oscila Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen Baby, baby, baby Mi fai più dell'alcol, mi fai più della wind Non posso aspettare, togliti i jeans Voglio fare quello che...